3, 2, 1 Dembélé y van a llegar obviamente otros jugadores pero hay problema de salidas, algunos jugadores no quieren abandonar el Barcelona y es un problemón para el fair play pues bien hay una noticia de última hora un bombazo brutal pelea de Xavi con un crack del Barcelona que no quiere salir se trata de nada más y nada menos que del centrocampista holandés Frinke de Jong no quiere rebajarse el sueldo y tampoco quiere abandonar el Barcelona y el Manchester está loco por él y ya ha ofrecido 90 millones de euros Xavi está a punto de tomar una decisión muy dura con Frinke de Jong obviamente si el holandés no acepta finalmente abandonar el Barcelona la decisión va a ser la siguiente entrenar con el filial y grada hasta el Mundial todavía Xavi ni el club ha llegado a este límite pero si si Frinke se niega a abandonar el Barcelona pues el club y Xavi van a acabar tomando esta dura decisión con él estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo